Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos, compañeros, audiencia. Estamos en la comisaría cuarta de la ciudad de Villa Ayes. Aquí se encuentra detenido Cristian Toñanes. Él es indicado por su pareja como la persona que disparó contra él el 17 de junio. Se salvó de milagro, recibió un disparo en la zona de la clavícula y ella resultó ilesa, por suerte. Él ya tenía varias denuncias y también tenía restricción inclusive para que se acerque a ella. Sin embargo, la llevó a la propiedad que comparten ambos, bastante distante de su casa en Remancito. Ayer personal de homicidios de la Policía Nacional logró la detención de Cristian Toñanes y ya fue puesto a disposición del Ministerio Público. ¿Me confirma la producción si tenemos ya el material? Entonces vamos a lo que es la entrevista del comisario Richard Vera. ¿Y por qué vamos a esta nota? Porque estamos hablando de un disparo contra su mujer, Carlos. Y sorprende que la carpeta fiscal sea por violencia familiar. ¿Oficialmente? ¿Oficialmente, por civil? Por civil. ¿Desde cuándo empezó a golpearte? Y la denuncia está desde 2018. Está la denuncia ya en la fiscalía. Y desde ahí, en adelante. Y siempre promete cosas así. ¿Pero nunca ordenaron su captura? No, nunca. Nunca porque yo no sé qué pasó. Siempre es un opareí. ¿Nunca vos retiraste la denuncia? Nada. Yo quiero ver o quiero... Si yo firmé o si yo retiré una denuncia, porque tiene que haber un papel. Cosa que es mentira. Yo nunca, nunca retiré nada. Él se empecinó por vos y empezó a hacerte daño también en tus cosas. Sí. En lo material... Casi todo destruyó. Prácticamente todo. Todo lo que él dice. Cuállendo ya me vende curí, rompe. Cuállendo ya me vende curí, rompe. Y es una mentira porque... La gente que a mí me conoce sabe que yo trabajé desde el suelo para tener todo lo que nosotros llegamos a tener juntos. ¿Te destruyó tus cámaras? Todo. Cámara, vehículo, todo. Él robó la moto. Mandó a robar la moto. Mi papá estaba acá adentro. Este problema es un barrio muy tranquilo. Que nada no se roba acá. Y desde que él parece que se encapichó por mí, todo se rompe, desaparece. Ni un zapato, nada, no puedo tener hacia afuera. ¿Ningún fiscal impulso a tu causa? No, ninguno. Ninguno. ¿Él tenía restricción de acercarte a usted? Tiene, tiene. Él tenía... Se le... Tiene... Yo tengo los papeles que después puedo facilitar, pero sí tiene. Y... Igual, no... Eh... Nunca respetó nada. Nunca. ¿Qué pasó el 17? Y esa vez fue cuando él vino, nosotros ya prácticamente hablando así, llamó a un acuerdo donde ya no me íbamos a molestar, todo tranquilo. Que tiene un hijo en común. Sí, todo por nuestro hijo era. Todo por ese niño era. Y después... Vino una tarde por ahí, vino a... Invitarnos a cenar. Y yo no me quería ir sola, porque yo sé que él es impulsivo. Entonces le dije a mi mamá para que se vaya a acompañarme. Y a mis nenas, a mi nena la más grande. Bueno, me dijo. Y nos fuimos esa vez. Nos fuimos, llegamos. Cuando llegamos, ya empezó él a decirme cosas. A decirme cosas de celo, ponele. Y después yo le dije a mi mamá para no crear problemas en frente de mi hijo. Entonces le dije a mi mamá, eh... Ya jamás me aleje. Ya jamás me aleje, porque no da gusto acá cuando hay problemas, le dije. Y le dije, yo me puedo llevar otra vez, porque es demasiado agua ahí, le dije. Y salí, me abrazó, así me agarró acá de mis brazos. Y me dijo, ¿dónde es como ahí moví? Me dijo, ¿eh? Porque tú también haces nada, me dijo. Yo le dije, no, le dije. Y cuando yo le dije a mi mamá, ya vamos. Yo ya, ponele que la distancia fue como de esa casa a esta. Y yo ya me estaba armangando, y el pantalón para venir vino corriendo él. Vino corriendo, porque cuando nos forcejeamos, cuando me agarró mi mano, entró mi cadena y eso, él ya puso su arma a esta parte. Bajó de su vehículo y puso. Y me apuntó acá. Y entonces yo dije, como me solía luego apuntar antes, y no hacía nada. Entonces yo no, yo pensé que no iba a hacer eso. Me apuntó, y le dije yo a mi mamá, eh, ya es a tu mamá le dije. Y cuando yo me hice así, yo escuché un, solamente yo ya escuché un, un, parece que mi tímpano, un ruido fuerte, pero yo ya estaba en el suelo. Y después escuché que mis hijas gritaban, que mi mamá lloraba. Y yo pensé que era un tiro así en el suelo. Entonces yo me, yo me toqué y sentí el agujerito. La, agua, eh, lleno de sangre. Y después yo estaba lleno de agua allá, porque había un barro enorme ahí con mucha agua. Entonces yo le dije, por favor, le pedí a mi mamá para que llame al, la policía y al, o a una ambulancia. Y él se fue corriendo, entró en su vehículo y se quedó ahí. Hasta que mi mamá le volvió a pedir otra vez que me saque a mí de ahí, porque, eh, en una larga distancia. Entonces yo le dije a mi mamá, yo no me voy a dar a pie, me dijo mi mamá, ¿dele hubo el pata? Entonces me alzó y cuando mi mamá se iba a subir, él ya vino ya. Ya vino y todo el camino me estaba amenazando. Y yo le dije, yo no tengo mi teléfono por mí, llévame nomás en una, en un hospital, le dije. Y ahí esa parte, ahí, yo abrí la puerta y me tiré nomás allá de él, porque él no me iba a dejar. Yo no sé qué intención él tenía conmigo en querer llevarme a algún lado, yo no sé. No, era intención buena, como él se expresaba y como él me estaba gritando a mí. Porque lo único que hacía era gritarme y repostarme. Y ahorita escapaste de él. Sí, ahí yo me fui corriendo, lo de mi vecina le pedí auxilio y él se fue. Él se fue. Y en el transcurso de la semana me volvió a amenazar. Me dijo, ah, ella es muy embarazada, reja de roga, ve, la reja de cuatro pico y me va a ir a ir a toque. Yo amo, yo soy de pejado acá, pepe, te dicen, te van a poner un atame. Y tengo yo su audio y eso ya se lo que le mandé, le hice escuchar a su abogado, porque vino a decirme para hacer un arreglo. ¿Y cómo? ¿Quién pico hacer un arreglo con una persona que casi me mató? ¿Qué iba a pasar de mis hijas? ¿Qué pensás de la justicia? Yo, yo para mí, como le dije al fiscal, se vendió por una, yo le dije, vendiste mi vida, le dije. Vos vendiste mi vida por un 35 millones de porquería, le dije. Vos vendiste mi vida, le dije. Porque si yo me muero, si yo me muero, ¿cómo se van a quedar mis hijos, le dije? Mi mamá ya está anciana, mi papá está enfermo. ¿Con quién se van a quedar, le dije? Pensaba en mis hijos, le dije yo. Y me dijo, llegaron a un acuerdo con él, tengo gente de acuerdo de familiares. ¿Hay eso por la ley? No hay, no hay, esos acuerdos no existen. Yo no sé por qué son tan vendidos y por qué no hacen su trabajo como corresponde, siendo que tienen un sueldo ellos. Y que para eso estudiaron alguna vez, para defender a la persona. Por último, Yana, te sentís, él ya está preso. Sí. Seguís teniendo miedo. Y vos sabés que dormir bien, yo hice anoche. Llegar a dormir bien después que yo sé que ese le agarró. Pero tenés miedo que gente ha llegado a él intenta hacerte algo. Sí, también. También porque siempre me dice, yo género, yo género, yo género. Yo tengo género, yo género, yo género. Yo tengo género, yo género. Yo tengo género, yo género, yo género. Yo tengo género, yo género, yo género. Yo tengo género, yo género. Yo tengo género, yo género. A mi mamá le llegó a hacer eso. ¿En qué trabaja él? No sabría decirte, yo no puedo decirte eso. Mejor no decir nada. ¿Peligra más tu vida? Sí, mejor así nomás. Y lo único que yo quiero es que el fiscal, mierda, haga bien su trabajo y que le impute cómo se debe. ¿Y los otros fiscales que tienen tu carpeta? Sí, todos, todos. ¿Cuántas carpetas tenemos? Y varias, varias. Y él al menos tiene varios, yo no sé, una persona con tanto antecedente, le puedan respaldar ellos a él. Siento que él tenía que respaldar a mí, no a él. Son demasiado vendidos. Carlos, ella hablaba que tenía amenazas, tenía audios, los cuales habíamos escuchado. Me acaba de enviar esos audios. Si les parece, vamos a intentar. Ustedes me confirman si se escucha bien. Pongo alguno de esos audios, Carlos. ¿Me confirmás? Dale, intentemos. ¡Vamos! ¿Cuántos vamos? No es nada 100.000 pagar por día para que te vigilen. Ahora te estoy vigilando, decía este audio. Llegamos acá a la comisaría cuarta, Carlos. Quisimos hablar con Cristian Toñanes. El policía que nos atendió nos dijo que él había dejado órdenes expresas, que no quería hablar con la prensa. Su hermano también está detenido por un caso aquí en la comisaría cuarta. Y otro hermano se acercó a nosotros y nos dijo que teníamos que preguntarle. La versión, le dije, habla con tu hermano para que tengamos la otra cara de la moneda. Sin embargo, no quiere dar declaraciones. Él también tenía prohibición de portar armas. Tenía armas en ese momento y de hecho le hizo un disparo. Carlos, lo que no podemos comprender es que la carpeta de investigación tenía como carátula violencia intrafamiliar. Cuando él ya tenía varias denuncias de violencia. Le preguntamos al fiscal y el fiscal nos dijo que la señora dio algunas declaraciones que se contradecían, que fue un forcejeo, pero un disparo de arma de fuego. Y la denuncia que hace Joana es sumamente grave, que supuestamente el fiscal se vendió por 35 millones de guaraníes y fue homicidio al que le detuvo. Y ahora dice el fiscal que va a imputarle por tentativa de feminicidio y otras figuras. Siete denuncias tiene en la fiscalía de Villa Ayes y la ley dice que la mujer no puede retirar la denuncia, que la fiscalía tiene que continuar con la investigación. Sí, tremendamente grave realmente. Hay mucha diferencia entre la violencia intrafamiliar y un feminicidio en grado de tentativa. Evidentemente hasta a veces uno sospecha y pone en duda el trabajo de la fiscalía, más aún con el testimonio de la mujer que dice haber conversado con el fiscal y que el propio fiscal le señaló lleguen a un acuerdo. Entendió, entendió, habiendo varias denuncias de violencia de por medio y todavía con un intento de feminicidio. Carlos y Blanca también. ¿Cuál es lo que es el mensaje que quiere dejar la fiscalía? O sea, que si no te matan no va a haber justicia o cosas así. No sé, no entiendo qué es lo que... Si no hay sangre, no pasa nada. Eso es lo que te llama la atención porque después vivimos haciendo esas campañas, ¿verdad? Diciendo a la gente que denuncie. Claro. Pero hay un malazo de por medio. Que está la institución es para protegerte. Ella por una cuestión de suerte nomás no perdió la vida, ¿verdad? Y se tendría que hacer algo al respecto. O sea que está más que claro todo lo que ocurrió. Como pido violencia familiar nomás. Dios mío. Otra cosa, el hermano nos dijo que había otro trasfondo, pero hay un disparo de arma de fuego. Hay denuncias. Fácil de comprobar con la verificación de las llamadas telefónicas. Hablamos con el director de zona. Nos dijo que van a ponerle custodia. Acá está el hermano. ¿Hablaste a tu hermano o va a hablar? Sí, le hablé yo recién. No, no, dice nomás la chica cómo fue la cosa. No, pero con él queremos hablar. Y puede hablar con ella. También con él también. Pero no, ella no dice cómo fue la cosa. Pero yo quiero hablar con él, su versión. ¿Va a hablar? Sí. ¿Me dan tiempito, compañeros? Dale, dale, dale. Perfecto. Porque el policía me dijo que no quería hablar. Te seguimos en vivo. Te seguimos en vivo. A ver, permiso. Todos en vivo, todos en vivo. ¿Podemos hablar con Cristian? Bien, bien. ¿Escuchas? Sí. Vení a hablarle. Vení a hablarle. Ella tiene miedo porque ella no tiene murallas, ella tiene cámara y tiene miedo de que otras personas... Blanca. ¿Quiere hablar? ¿Quiere hablar, dice? Ya. Esperamos nosotros, respetamos. Sí. Mientras ahí logramos un poco ver si lo convencemos. Ese audio, ¿qué es lo que él mencionaba? Que no va a aceptar que ella esté en otra relación porque en algunas partes no fue tan nítido. Así mismo. Les envío de nuevo, les envío ahora, a ver, porque me llegó justo cuando estábamos entrando en vivo. Mientras esperamos, les envío, les envío. Pero hay algo llamativo. ¿Cómo es que me va a decir un fiscal que hubo un acuerdo? Cuando hay violencia intrafamiliar no se llega a ningún acuerdo. No, no, no. Uno no fiscal es, entiendo que es Takahashi, el que le pidió negociar, entre comillas, con el victimario. Que obra en el Ministerio Público. ¿Quién es? Es Alfredo Mieres. Alfredo Mieres. Alfredo Mieres. Y él me dijo a mí que no la había imputado por, no la había imputado por, ¿cómo se llama? Tentativa de Feminicidio, porque ella cuando se fue a declarar, ella cayó en contradicciones, que dijo que hubo un forcejeo y que por eso no le puso. Pero oí en OPT arma de fuego. No sé si ustedes tienen el video de ella con el orificio de entrada y salida. Siendo asistida. Sí, sí, sí. En el hospital. Es evidente que se tomó con cierto relajo. O sea que es semi-muerta, te tiene que jartico para que vos agarre y le impute por la tentativa. Por Dios. Tenemos la herida. Sí, definitivo. Eso es lo que uno llega a pensar. Cuando le preguntamos a ella, ¿y a qué se dedica él? Por eso tiene dinero supuestamente para hacer ese tipo de ofrecimientos. Y ella dijo que por miedo ella no puede contar. Cristian, queríamos hablar contigo para saber un poco la otra versión. Escuchamos audios tuyos que ella dijo que vos le venís amenazando, en donde decís que le vas a matar. No, yo le dije, voy a cortar tu silleta y más no más le dije. Porque ese fue el trabajo que yo le di y no más le dije. Por el tema del accidente. Ese cosa no, era intencional, señora. Ese cosa era accidente, pues ella me dijo bien. Yo estaba casi todo el día, yo hablé con ella antes y ella me dijo que yo sé bien, Cristian, que fue accidental, me dijo. No, usted, ya porque me, vamos a tu día, bien las cosas. Yo no quiero perder mi tiempo, señor. Yo estoy trabajador, no tomo, no fumo, no indate, el hay, oye, pues ella empezaba. Entonces sí, dentro le coja algo como ya sin hermanas. ¿No sería prohibición de portar armas? Nunca. Pero son las armas no son las cosas y no son las armas. ¿Pero no puedes tener armas? Hay un audio que dice que no es nada un 100.000 para controlarte. Sí, a controlarte. Sí, es cierto. Sí, es cierto. No, porque no. Se coge y se coge otro. Se coge y se coge otro. La pillación se va a pagar. No se va a pagar. Si no, yo como ayudan a nadie. Ahora mismo te estoy vigilando, dice el audio. Estoy vigilando. Pero si ustedes se dejaron, pero si ustedes se dejaron, ¿cómo tenés otra pareja? Pero no, no tengo yo otra pareja. No tengo yo otra pareja. Pero tu hermano me dijo que vos estás ya con la hermana de Joana. No, yo no he indio. No, no tengo yo otra pareja. Otro me dice que está pareja. Otro día. Para que ella se vaya ahí si yo tengo pareja. Uso es muy celoso. No, si es celoso. No, no tengo yo otra pareja. Se va a ir votando y ya posee las cosas. ¿Cómo se deben de dar ya posee por abajo? ¿Por qué le hiciste a la fiscal 35 millones? No, nunca yo lo recibí. ¿De dónde voy a sacar? ¿Dónde voy a encontrar plata yo? La fiscal tiene que estudiar cómo se debe, tiene que hacer las cosas nomás. Tiene que jugar también. ¿Por qué huiste? ¿Y usted? ¿De dónde? Bueno. ¿Cuál es la siguiente ya? Se hallará a Johanna, a auxiliar a Johanna de Charuso. Oye, ese camión, hija, es. Más rápido se llamó ya, por pesas, eso es. Más rápido, pesas, ya, por más rápido se llamó ya, por pesas, eso es. Ya, mumbulamos, ¿qué es? A veces, y pues, sí, ya, pues, ya. Y yo, sé, ya, no, 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 no. Ya, 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 ya. ¿Y según vos? Sí. ¿Él ya se autodisparó? No, no, ella, o sea, yo, mi patalón era grande, y yo puse el arma, ella agarró el arma, el primero, ¿entendés? Y yo agarró el arma, y después ella agarró así, así, ella agarró de mí. Y ahí, le tiró su, ¿cómo se dice el, oficial de, gatillo de, 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 de atrás? No, de gatillo, ¿eh? Percutor. Espera, no me entendés, que era percutor. Yo no toqué el gatillo. Ella sabe bien, ella me dijo, yo sé bien, Cristian, que vos no, y te me dijo la de pasar. O sea, yo baño, a veces abrí con él, hasta estuve con ella, tranquilo, guri. Acuí cuapo, ¿no? ¿Ellos tienen miedo, eso? Tienen miedo, yo también tengo miedo. ¿Por qué tienen miedo? De este, algo, se amenazaba, esta vez, se me gustó, se amenazaba, esta vez, se me amenazaba, ese chucacacé, qué peda, moa. Tienen miedo, vos. Pero no, audios que nosotros tenemos también, vos, las amenazas. Bueno, yo, el audio que yo tenía, yo borré todo, entre tres, y veces me usé el audio, yo, ahora, usted, el doctor de Blanca, con las cosas, no hay problema, no hay celosa, no hay problema. Allá tú ya, en la casa, porque, no, al menos, ese tiempo se me perdía, se me quedó, 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 se me quedó ahí, y la cosa ya, a mantener, mensualmente, a pagar, ¿ah? Seguro, todo ya tú ya la cosa. ¿Vos tenés denuncia también por parte de la prestación alimentaria? No, a pagar, papá, al día, al día, al día, todo el tiempo, al día, ya. ¿Pero te denunció? No, todo el tiempo, a pagar, ya, más, en el mes de cinco años, a trabajar, no sé. ¿Tenés también denuncias por, eh, daño a objetos de valor? No, a pagar, a pagar, a pagar, a pagar, a pagar, a pagar, a pagar. ¿Se coge, se lo vi la denuncia y nada? Ah, de, cambio, a hacer eso, cada güey. No me aburré, se me hace, a ir, va, responsable, que ya trabaja, dos, en la, y nada, a ir, va, y también, no vale, con las cosas, ya, 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 ya lo vi, a pagar, no, porque, ya, tú, ya, no, ¿qué haces? Allá. ¿Por qué tu hermano, entonces, me dijo que había un problema con tu, con, con la hermana de Joana? Mi hermano, ¿cómo va a saber nada? Yo soy el que sabe todo. ¿Y él es el que me, qué te habló? Se coge con la hermana, cojo, ya, pues se limpieza, pero, ya, ya, la familia no es ahí, se ven bien el coño, ¿no? Ah, cuando yo soy el que ya ponía, eh, eh, baicena ahí, ¿eh, no? Se ha amendado, no, si no yo iba, se hizo, y si, a no, yo yo, ya, ya, paga, pa, y tema ese, la, yo, ese, se, ese abogado, ve, seis, ocho millones, ya, pues, que pede solución conyugal, ¿puede ser? Y el divorcio 4 y 4 6 millones más se va a pagar Hola mi amor, quiero verte Ahí ya sacase, fíjale Yo me sé con la gana Con la gana, la blanca no valía Yo puse en 10 la PC, ya estuve Ya le hago caso Se va a estar trabajador A la cosa de familia mantener ahí ¿Qué dijo que no es la primera vez que vos le apuntas con el arma? Primera, segunda, apunta Va en la yuca y su pesa Espérate, dime, acá me guídate y cosas ¿Por qué no le mates? Porque yo le fui a auxiliar otra vez Y yo me fui a, iba a presentar a la comisar Y ahí se llegó y llegué a ese abogado Y le presenté a ti, dice Por eso yo no me metí Y yo estaba en mi granja, no me estaba ¿Dónde yo qué? Más vea, no se sentaba el PP Se acordé, libre Pero ya había una orden de detención Había una orden de detención Pero más vea, no se sentía atrás Si no se cae, más vea ¿Qué tal no es mío? La mayoría Estas en mío, pues, no fallé más En la mosca, en la pista La mayoría de las personas fallaron Se han botado, yo estuviera Pecazo ¿Cómo se debe? No, le digo, se dice Yo, pues, voy de ahí Le digo, se va a presentar Al siguiente ¿Y los siete denuncias en tu contra? No, pero siete denuncias en tu, por celos Por celos ¿No le pegas? No, aquí enero Pero vos sos un hombre muy grande No, no tienen nada nada más, no llamamos. No, no tienen nada más. Cuando la gente también seahaba en el pecho, y se le había... Armas de madero, y nos quedó aquí. ¿El blano, dónde está? Yo lo le voy a dejar el día de entregarme más al día siguiente. Me ha dejado entregarme. ¿Qué es lo está entonces la joya de ella? No hay otros estados. ¿Qué hay detrás de todo esto, Cristian? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? Ella dice que tiene miedo, que va a tener familias ahí que le hagan algo. ¿Qué hay detrás de todo esto? No hay testigos, estaba su mamá, estaba su hija. No hay testigos, estaba su mamá, estaba su mamá, estaba su mamá. Bueno, ya le dimos gracias, Cristian, ya tuvo el derecho a réplica. Tenemos ya la versión, tanto de él como de Johanna, y también yo creo que el fiscal va a tener que en algún momento defenderse, porque es una acusación muy grave. El pedido, supuestamente, ella le denuncia que él recibió 35 millones para mantener la carátula de violencia intrafamiliar. Bueno, según él y su testimonio, es la víctima. Sí. Johanna es la que tiene que estar presa. Ahí está. Bueno.